Betty, hoy es martes 13, día de las brujas. Hoy nos reunimos las cuñadas. ¡Hola, puya! Perdón, ¿la gente le tiene miedo al martes 13? ¿Tenemos que hablar de esto? No, para mí no. Llama. 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 ¿A dónde vamos a llamar? ¿Qué? Ahora. Ahora mismo. Llama. ¡Son amigos! ¡Amigos! Asociación Amigos del Martre. Hasta del Martre. Pero que llamamos a cualquier número. Sí. Ahora. Bueno, vamos. Podría ser peligroso. Llamamos a cualquier número. Hola. Buenas tardes, señora. ¿Quién habla? ¿Sabe usted que hoy es martes 13, señora? Eh, soy la nieta de la dueña de acá, entonces... Ah. No sé si necesita que yo le llegue algo. Bien, no. Estamos haciendo un raconto y un sondeo para saber si la gente en nuestro país es supersticiosa. Ah. ¿Usted toma en cuenta que hoy es martes 13? Sí. ¿O lo toma como un día normal? Como un día normal. Un día normal. Bien. ¿No es supersticiosa? No. Bien. ¿Considera que cruzar bajo una escalera, pasar por debajo de una escalera, puede traerle mala suerte, señora? No. No. Bien. ¿Abrir un paraguas bajo techo? No, tampoco. ¿Permitir que un gato negro se cruce entre sus piernas? No, nada. Bien. ¿Salió de su casa en el día de hoy? Sí, claro. ¿Le ha pasado algo en el día de hoy al ser martes 13? No, no mal. ¿Se lastimó? ¿Se mojó? ¿Se golpeó? Sí, me mojé hoy, está lloviendo. Ah, se mojó. Bien. ¿Es agua? Sí, claro. Perfecto. ¿Cree que es un mito o realmente considera que es cierto esto de los martes 13 y la mala suerte? No, un mito. Mito. ¿Pasó por debajo de una escalera alguna vez? Sí. Bien. Estoy llenando el formulario, ¿eh? Sí, sí, ya vi. Sí. Ya escuchó. ¿No? Claro, sí, sí, no puedo hablar. Bueno. Creo que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Me sacó de una, me sacó de una. Sí. Vamos con otro, vamos con otro. Ahí vamos. ¿Está sonando el teléfono? Sí. Ahora. Hola. Buenas tardes, señora. Sí. ¿Sabe usted que hoy es martes 13? Sí. ¿Es usted supersticiosa, señora? No. No. Bien. Estamos haciendo un relevamiento para saber el grado de superstición que tiene nuestra sociedad, el Uruguay, el Uruguayo, Uruguaya. Bien. Bien. ¿Usted podría responder algunas preguntas, señora? Sí. Me afirmó que no es supersticiosa, ¿verdad? Sí. Bien. Soy católica. ¿Cómo? Soy católica. Eh, perdóneme la ignorancia, ¿el ser católico no tiene algo que ver con la superstición? Sí, uno cree en Dios y no cree en superstición. Bien, pero uno puede creer en Dios y en supersticiones también, ¿o no? Pero yo no. Bien, pero, digo, desde mi ignorancia, señora, esto va porque yo estoy llenando un formulario. Sí. Entonces tengo que llenar, este, no... Bueno, sí, pero tú no sos ningún ignorante. Bueno, estoy llenando formulario, señora. Bueno, sí. Sí. Decime. Eh, ¿ha cruzado alguna vez bajo una escalera? Sí. Sí. ¿Le trajo mala suerte? No. ¿Abrió un paraguas bajo techo alguna vez? Uf, sí. ¿Le trajo mala suerte? No. Eh, ¿se le cruzó un gato negro alguna vez? Sí, hay montones de gatos acá en el barrio. ¿Le trajo negro, negro tiene que ser? Sí, negro, sí, negro. Sí. ¿Y le trajo mala suerte? No. No. Bien. ¿Se le rompió algún espejo, señora, alguna vez en su vida? No. No. Esos son siete años de mala suerte, dice. Sí. Bien. ¿De qué se ríe, señora? Sí, porque sí, sí. ¿Estoy trabajando en el formulario? Sí, 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 sí. ¿Cree que el número 13 es de mala suerte, señora? No. ¿Se casaría un martes 13? Ya me casé, así que es difícil. Claro. ¿Se iría de viaje alguna vez un martes 13? Sí. ¿No tendría problemas en tomarse un avión? No. ¿En su casa tiene amuletos para la buena suerte? No. ¿Ajo? Ah, cuando le echo la comida, sí. Sí. Pero una cabeza. Una cabeza, justo. ¿Cinta roja? No. ¿Ruda macho? No. ¿Ruda hembra? No. ¿Ruda trans? No. Bueno, yo tengo que preguntar todo, ¿no? Sí. ¿Considera que hay personas que... que chupan la mala suerte, que son yetas, que transmiten la mala suerte? No. No. ¿Sabe qué cosa se debe hacer para la buena suerte, señora? No. Bien. Para contrarrestar la mala suerte, en realidad. En un martes 13 hay que sacarse la cera de los oídos con el meñique, con los dedos meñique. ¿Y quién sos tú? ¿Cómo? ¿Quién sos tú? De Asa del Mar, que es la asociación Amigos del Martes 13. Asa del Martre. Es la asociación Amigos del Martes 13. Que somos... Bueno, estamos tratando de contrarrestar esta mala onda que hay contra nuestra fundación, ¿no? Es una fundación con personalidad. La voz parecida a Petit Nato. ¿Quién? A uno de la tele. ¿Al pelado? Sí. Por teléfono, sí. No es la primera vez que me lo dicen. Sí. A mí no me gusta. Bueno. A mí él no me, no me, no me, no me causa mucha gracia, mucha... Es Petit Nati, Nato, Nate, Nate, Petit Nate. Sí, bueno, sí es. Sí. Hay que cortarse las uñas del pie izquierdo. Con los dientes. Ah, bueno, sí. Me parece que me estás tomando el pelo. Buenas tardes. No, porque es Martes 13. Sí. No, porque es Martes 13. No, porque es Martes 13. ¡Gracias! Hola Peti, hoy estaban los arrajeros... ¿Hola? Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Pregunté. Sí, señora, discúlpeme, ¿sabe usted que hoy es martes 13, señora? Sí, ya sabía, yo sí, por desgracia. Ya me ha pasado de todo, no quiero que me pase más nada. Justamente por eso llamamos, señora, estamos haciendo un relevamiento, un sondeo para saber si la gente en nuestro país es supersticiosa. No, yo no. ¿Pero qué cosas le ha pasado en el día de hoy, señora? Sí, bueno, pero siempre pasan cosas. Por ejemplo, ¿se le rompió un espejo? Pará, pará, ¿podemos llamar al mismo número? ¿Podemos llamar al mismo número? Sí, sí. Sí, se me cortó porque es martes 13. Usted de comienza. Calcio. Tampoco. Lauv first, que nos impure. od ¡Por favor! ¿No atiende? No. ¿Podemos llamarla otra vez? Pobre señora, que le debe haber pasado de todo. ¿Tampás que se quedó sin teléfono? ¡Señora! ¿Vamos? Está sonando el teléfono. No atiende, ¿eh? No. Deberíamos llamar a lo largo del programa. Sí. Antes de irnos a la tanda. Sí. Porque es martes 13. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte!